¿Qué más gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les quiero mostrar cómo crear un script de PlayWrite bastante sencillo, cómo sería la configuración para crear un script que nos permite hacer una tarea automatizada básica, ¿cierto? Normalmente cuando pensamos en PlayWrite solamente pensamos en Testing, pero finalmente PlayWrite es una herramienta que nos permite automatizar un navegador, claro, o también APIs. Pero en este caso vamos a hacer un ejemplo con un navegador y quería traer ese tema porque en el día a día cuando uno trabaja en ese tema del Testing, salen situaciones en las cuales nosotros necesitamos, por ejemplo, crear datos, eliminarlos, actualizarlos, etc. Y hay ocasiones en ciertas organizaciones donde no tenemos acceso a la base de datos o no tenemos una API para hacerlo y póngale que hay un sprint, el sprint siguiente, necesitamos crear muchos datos, crear 100 usuarios, 200 usuarios, 300 usuarios y solamente lo podemos hacer a través de la aplicación o de la capa de presentación o de la UI. Imagínense en hacer esto, llenar X número de campos una y otra vez. Entonces les quiero mostrar una forma sencilla de crear un proyecto muy liviano para llevar a cabo esta tarea, ¿listo? Y también piénsenlo en tareas del día a día, ¿no? Con eso uno, por ejemplo, podría crear un robotcito para buscar el vuelo más barato, ¿cierto? Que uno lo ponga todos los días a correr, que le haga una búsqueda, adelantar la fecha de la visa, ¿por qué no? Bueno, mejor dicho, se pueden hacer tantas cosas con PlayWrite, digamos, con lo que nos ofrecen, ¿no? Que es básicamente manipular un navegador. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, antes de movernos por acá, se me olvida decirles, y es que para llevar a cabo este video, ustedes requieren configurar unas herramientas. Entonces, en este caso requieren tener Node.js, Visual Studio Code, y creo que eso es todo. Igual yo creo que les voy a dejar acá, acá arribita, el playlist del curso de PlayWrite que tengo, que en el primer video les muestro cómo hacer todo este tema de instalación. ¿Listo? Ahora sí, vámonos para allá. Listo, entonces lo primero que van a hacer, se van a ubicar en alguna ruta, ¿sí? Yo estoy ubicado en descargas, y se van a abrir una consola. Listo, ahí me la abré por defecto en mi usuario, ¿cierto? Voy a poner un poquito más grande esto. Recuerden que yo creé la carpeta en descargas, entonces le voy a decir CD Downloads. ¿Listo? Y, perdón, no he creado ninguna carpeta. Vamos a crear alguna carpeta acá en descargas. Voy a decirle clic derecho, nuevo. Le voy a poner un nombre. Le voy a decir PlayWrite-Testing. Ese va a ser el nombre de la carpeta que va a sostener mi código. Ahora sí, estoy en descargas. Le digo DIR. Y aquí puedo ver la carpeta. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a entrar a esa carpeta. Le digo CD PlayWrite. Y solamente le doy TAP. Y el mauto completa. Listo. Entonces, como les decía, ustedes deberían tener instalado lo que es el Node.js. Y, por ende, el MPM. Al tener el MPM, yo puedo escribir MPM Init. Y ahí básicamente lo que va a hacer es que va a inicializar un proyecto con NPM. Aquí simplemente la idea es darle Enter, Enter. A todo por defecto. Y listo. Entonces, si le doy DIR nuevamente, van a ver que se creó un archivo llamado Package.json. Y aquí simplemente le doy Code. Es un shortcut para abrir Visual Studio, ¿cierto? En esa ruta donde me encuentro ubicado. Y aquí pueden ver que efectivamente me abrió el proyecto PlayWriteTesting o la carpeta PlayWriteTesting con ese archivo llamado Package.json. Que es donde yo puedo poner las dependencias. Las dependencias no son más que paquetes específicos de código que me permiten hacer alguna tarea específica. En este caso, vamos a ocupar el paquete PlayWrite que nos permite automatizar como tal un browser. ¿Listo? Entonces, acá puede ser al final. Vamos a ponerle coma. Vamos a abrir comillas. Vamos a colocar DevDependencies. Si se dan cuenta, cuando escribo DevDependencies, automáticamente me aparece el IntelliSense que me dice, hey, ¿quieres escribir esto? Simplemente le doy Enter y autocompleto. ¿Listo? Dentro de DevDependencies, vamos a abrir simplemente dobles, comillas dobles. Le colocamos arroba, PlayWrite, slash test y la versión. Le damos Enter y automáticamente nos trae la versión que está disponible. Y acá vamos a abrir una consola. Le damos Control-N. El por defecto me abre la de PowerShell. Me puedo dar cuenta porque aquí dice PS y aquí dice PowerShell. Me voy a cambiar a la Command Prompt. ¿Listo? Y aquí simplemente cuando... Ahora la consola escribo MPM-I. ¿Listo? Esto es un shortcut para decir MPM-Install. Entonces lo que va a suceder es que MPM va a venir acá y va a decir, uy, usted tiene algunos paquetes acá. Tiene este PlayWrite. Déjeme irse lo descargo. ¿Listo? Y ya pues cuando lo descargue va a estar disponible para ser usado dentro de mi proyecto. ¿Listo? Entonces ahí lo descarga. Y van a ver que aquí se crea la carpeta NodeModules y aquí puedo ver los paquetes de PlayWrite. ¿Listo? Entonces aquí voy a crear un archivo llamado index.js. Por fuera de la carpeta, claramente. Fíjense que NodeModules es una carpeta. Esto queda, ese archivo JS queda la raíz junto con el package y el package-lock. ¿Listo? Bueno. Ya con eso, en teoría, yo puedo escribir un script con PlayWrite. Entonces simplemente me va a crear aquí una constante que me va a sostener a Chromium. Y voy a decirle igual a require. Eso es para poderme traer el paquete que quiero usar. Y le voy a decir PlayWrite. ¿Listo? Y ahora me va a crear una función async. Acá. Abro acá para poner el body. Y fíjense que al final pongo, abro y cierro paréntesis. Esto es para que la función se pueda autoyamar. Ya con esto yo puedo escribir cualquier código acá. Console.log. Y puede decir Hello World, por ejemplo. Control-N para abrir. Y ahora yo ya tengo un archivo. JavaScript y puedo ejecutar lo que esté ahí solamente usando la palabra Node. Y le digo en index.js. Claramente el archivo. Se lo pueden nombrar como ustedes quieran. Y listo. Y fíjense que ya me trae Hello World. Aquí es importante el punto y coma al final en esta línea. ¿Listo? Solamente para que lo tengan en cuenta. Ahora bien. Vamos a crearnos tres variables. Vamos a crearnos el browser. Cons. Browser. Igual a await. Chromium. Hacemos uso. De este Chromium. Punto. Launch. Y va a pasar un objeto. En ese objeto. Aquí pueden poner punto y coma. O no. No pasa nada. Y aquí le va a pasar una propiedad llamada headless. Entonces. ¿Eso para qué? Para que cuando se ejecute el browser. Yo lo pueda ver. Pueda ver toda la acción que está sucediendo en el browser. Porque por defecto. Esto es. Headless. ¿Sí? Entonces. Cuando está headless por defecto. Pues no veo nada de lo que está sucediendo en el browser. Entonces con eso sobrescribimos. Esa. Esa funcionalidad. Para poder ver el browser. ¿Listo? Solamente por eso hacemos esa línea. Y después creamos el contexto. Súper importante. Esa palabra. Ahora await. ¿Listo? Muy importante. Browser punto. New context. Esto es un método. Creamos el contexto. El browser. El contexto. Y finalmente la página. ¿Listo? Que es adjetivo. Ya nos va a permitir. Hacer todo el tema de escribir. Abrir la URL. Entre otras cosas. ¿Listo? Entonces le hicimos context punto. New page. Y ahora teniendo el new page. Simplemente le hicimos await. Page punto. Go to. ¿Sí? Y acá le pasamos la URL a la que queremos navegar. En este caso vamos a hacer la prueba con source demo. Aquí la tengo. HTTPS dos puntos. Slash slash. Source demo. ¿Listo? Y finalmente. Vamos a cerrar el browser. Decimos await browser punto close. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Vamos a meter también un pause aquí. Para poder ver que efectivamente. Pues como eso pasa tan rápido. ¿No? Pues por lo menos poder ver que se abre el browser. Que estemos en la URL. Que necesitamos. Control N. Y lo mismo. Node. Index. JS. Y le damos un segundo. Y vemos que se abre el browser. Se abre la URL. Y se abre el inspector. ¿Eso por qué? Pues porque le puse el pause. Listo. Y solo dar clic acá. Para hacer un resumen de la ejecución. Y terminamos. Ahora sí. ¿Cómo? Bueno. Vamos a capturar los elementos de acá. Yo voy a hacerle clic derecho. Eso es la página. Vamos a ver esto que nos ofrece acá. Este formulario tiene un ID llamado username. Username con guión. Fíjense acá. Acá le dan clic en esa flechita. Fíjense también que están ubicados acá en ese tab. ¿No? Elements. Click ID. Guión. Username. Listo. Entonces vamos a capturar ese primer elemento. Le decimos wait page punto locator. Y como es un ID, simplemente podemos hacer ID igual a que a, creo que es user guión name, ¿cierto? Punto y la acción que queremos hacer sobre ese elemento. En este caso vamos a llenarlo, a enviar unos datos, un string. ¿Listo? Entonces, ¿con qué lo vamos a llenar? Aquí nos da unas opciones con el cual podemos llenar ese formulario. Vamos a decirle que sea un estándar user. Lo pego acá. Y lo mismo, await. Siempre antes de cada comando, porfa, un await. ¿Listo? Si no, se les vuelve loco esta vaina. En el password, vamos a ver, ¿cómo es que era? Sí, era password también. Perdón, era password normal. Así, ID igual password. Listo. Punto field. Y le pasamos acá. Nos dice que es secret guión bajo source. Entonces acá. Secret guión bajo source. Y finalmente necesitamos darle clic, ¿cierto? En el botón login. Entonces acá localizamos el login. A ver, ahí es login guión botón. Entonces. Login guión botón. Y en vez de hacer un fill, pues tenemos que darle clic, ¿sí o qué? Entonces clic. Y listo. Ya con eso tenemos la navegación. Llenamos dos campos. Y le hacemos clic al botón. Y vamos a hacer un pause hasta ahí. ¿Listo? Le damos node index.js. Miremos a ver qué pasa. Ta, ta, ta. Y rapidito. Y se está vuelta. Ta, ta. Listo. Vamos ahora a capturar. ¿Qué capturamos acá? Bueno, y lo guiémonos primero claramente. Vamos a hacer el login para ver qué nos inventamos. Login. Listo. Vamos a hacer aquí una inspección rápida de esto. A ver qué está vuelta. Dice que hay un inventory list. Y vamos a hacerle caso a esto. Entonces tenemos un div que tiene una propiedad data guión text con inventory list. Entonces vamos a hacer eso. Div. Arroba. Eso estamos localizando por. Por SPATH. Fíjense cómo lo armé. Slash, slash. Div. Arroba. Data text. Data text. Inventory container. ¿Cierto? Y vamos a llenar esto. Entonces esto nos devuelve como el contenedor. Estamos acá arriba. Tenemos el contenedor donde están cada uno de los elementos. Y cada uno de los elementos es un inventory item que también es un. Tiene la propiedad. Bueno, dicho. Es un div que tiene una propiedad llamada data test. Y el valor de esa propiedad es inventory guión item. Entonces le decimos slash slash div arroba data test igual a inventory guión item. Listo. Y ahí fíjense cómo va navegando. Y ahora que estamos ubicados en uno de esos elementos. Podemos ver que podemos encontrar el botón. A ver dónde está el botón. El botón. Voy a abrir este nodo. Y acá en botón. Entonces voy a hacerle simplemente botón. Y fíjense que ahí veo que le puedo, que localizo ese add to car. Entonces imaginemos en el escenario donde nos toque añadir todos los elementos en el carrito de compras. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decirle await page punto locator. Y le voy a decir que me ubique hasta el ítem. Listo. El ítem que es toda esta cajita acá. Todo esto que encierra todos estos elementos de acá. Entonces simplemente le voy a decir deme todos los ítems. Punto. Y le puedo decir all. Esto es un método. Cierto. Entonces le pongo así. Déjenme yo le doy al Z. Creo que es. Sí. Con alt Z hago un word wrap. O sea que agarra y me pone todo para que sea visible. Listo. Esto es un short cut para eso. Pero entonces vamos a almacenar. Voy a ponerlo en. Aquí va a decirle all items. Pa pa pa. Entonces le digo. Ey. Parse dame todos los elementos. Que están ahí. Y almacen. Almacenarlos ahí. Después le va a decir for. Va a decir aquí. Let. Item. En. In. All items. Voy a iterar sobre esa lista. Y. Yo quiero. Que. Dentro de cada. Item. Busque el botón. Y le de click. Listo. Entonces como hago eso. Le digo. Await. Item. Punto. Locator. Por aquí está. Espera. Espera. Creo que aquí es un. Dame un segundo. Sí. Un off. Cada uno de los ítems. Va a ser un. Un ítem de. De este. All items. Entonces. Off. Y. Le digo. Que dentro. Busque. Un botón. Listo. Y. Ese botón. Le va a dar click. Y listo. Entonces lo que tiene que suceder. O lo que yo esperaría. Es que. Cuando miremos el carrito. Miremos que todos. Fueron. Añadidos. Al. Al. Perdón. Si. Cuando miremos el carrito. La idea es que miremos. Que todos los ítems. Que están al menos en esa ventana. Fueron añadidos al carro. Listo. Entonces vamos a darle. Control. N. Y. Index. JS. Pa pa pa. Uh. Súper rápido esa vaina. Súper rápido. Y fíjense que. Efectivamente. Vemos el carro. Y. Hay seis. Itens. Y efectivamente. Teníamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Y así de sencillo muchachos. Es crear un script. Acá con play right. Vamos a dejar esto por acá. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.